¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, esta es la primera parte de Tierra de Sombras que les voy a subir al canal Sé que muchos están esperando directos de Tierra de Sombras Pero por el tema de tiempo y mis horarios, aún no puedo traerles algún directo de Tierra de Sombras Pero que sepan que haré lo posible para la siguiente semana poder hacer uno Este, no firmo nada pero espero, espero de verdad tener tiempo para hacer un directillo de Tierra de Sombras Que ya la verdad hace falta y urge, 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 urge Pero bueno, ¿por qué piensan que le estoy subiendo Tierra de Sombras? 1. Porque ya tenía mucho sin jugarlo 2. Porque ocupaba recompensas 3. Porque ya no tengo videos 4. Porque habré pasado Tierra de Sombras 5. Porque quiero ver cómo cometo los fails y no me lo logro pasar O 7. Pues ya no sé, ustedes dejen del 1 al 6 en los comentarios y vamos a ver qué opción se repite más Entonces, eso por una parte Ahora, me encantaría de verdad que en los comentarios me dijeran ¿Qué opinan ustedes de la nueva actualización? Porque sé que ustedes también ya están esperando un video de que yo esté hablando sobre la nueva actualización Ese Tierra de Sombras que vieron fue 2 días antes de que se actualizara el juego, según yo, o un día antes de que se actualizara Entonces tengo pendiente hacer ese video que lo haré, lo más seguro es que hoy o mañana O sea, el día que estén viendo este video, 1 o 2 días después Ok, como están viendo ahorita estamos en el piso 20 Como pueden ver, mi equipo Pícara Capitán América y Team Airogon de corazón Y este es el equipo con el cual yo me pude pasar este piso Si se fijan, nosotros estamos usando Iron Man Iron Man, la verdad, con la nueva actualización Bueno, no con la nueva, con la actualización pasada que nos mejoraron al personaje La verdad es que es una chulada Pero bueno, ese no es el caso El caso es que hoy les traigo 5 pisos de Tierra de Sombras, según yo Dependiendo del tiempo, si veo que va bien el video y mi comentario todavía va medio decente Después de hablar como 9 o 10 minutos Puede ser que meta unos pisos más Puede ser que meta todo lo que grabé Puede ser que meta algún fail que tuve por ahí que grabé Que me hizo mucha gracia Y lamentablemente estaba grabando esto sin audio Entonces, si me enojo en algunas partes Pues no lo van a poder escuchar Que sepan que me enojé Es que si, como jugar Tierra de Sombras sin enojarse Está medio complicado Otra cosa que les quiero compartir en este video Es que realmente me acabo de dar cuenta La mejor manera en la que se pueden equipar a los personajes Posiblemente ya muchos lo saben De verdad, se los juro Porque es algo que es básico desde inicios del juego Pero estaría bien que si quisieran que se los compartiera Déjenmelo en los comentarios Y les puedo traer, este Podemos ir equipando de nuevo, por ejemplo Yo que sea, Loki O algún personaje que no tenga Como debería de estar equipado Podemos hacer un video Tanto con conjunto de ISO como con Obelisco Como con Urus Porque tengo personajes aún sin Urus Y yo creo que un video Puede estar bastante cargado y bastante bien hecho Pero es necesario que ustedes me lo dejen en los comentarios Y menciona a Loki por mencionar a cualquier personaje Porque lo estoy viendo ahorita mismo en la pantalla O sea, al buen Loki Que por cierto Los nuevos trajes de la actualización están muy bien Lastimosamente salieron algo caros Pero está, 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 está bien De verdad me gustaría hacer un video Probando los nuevos trajes Lástima que no trago cristales Ni dinero para hacer una buena recarga de cristales Pero que sepan que son muy buenos Los cuatro trajes Cualquiera de los cuatro es buen traje Y si se fijan aquí Me costó un poco bastante pasarme el piso Pero Loki se lo pasa Este piso de verdad Esto si lo debería de comentar Porque este piso De verdad Cuantos dolores de cabeza me dio No tienen No se imaginan cuantas veces Jugué este piso Y lo jugué Y lo jugué Y lo jugué Y lo jugué Probé como 20 diferentes personajes Hasta que al final dije No Me lo ocupo pasar Quiero ver que tan lejos puedo llegar En esa tierra de sombras Y metí a Cíclope en este piso Pero que sepan que este piso Es un verdadero dolor de cabeza Un verdadero dolor de culipandi Porque dio De verdad Este piso Si alguien ya lo jugó Sabrá de lo que les estoy hablando Este piso de verdad Es un dolor de cabeza Bendito sea el poder de Cíclope Y su habilidad Que se queda ahí 48 años Pero si se fijan Vean mi vida de verdad Es que vean la vida Con la que me quedo Con el personaje De verdad Este piso Súper complicado De verdad Les juro que lo intenté Mínimo unas 20 veces De verdad Estaba enojado Golpeé cosas Golpeé la mesa Casi rompo cosas Con este piso Imagínense Estaba en el piso 22 Según yo Ahora imagínense El resto de tierra de sombras Hasta donde hubiera llegado Que tantas cosas me pasaron Si este es el piso 22 Pero esto si era necesario Que les comentara Esta fue la única manera En la cual me pude pasar Este piso Con este equipo Bueno Deadlock Nomás estaba de adorno Para que me dieran Más recompensas Pero Si Me costó Y aquí en este piso Me pasó Que me quedé Sin villanos Universales Ya solamente Me quedaba dormado Y dije No puede ser Piso 23 Y ya sin Universales Villanos Creo que me quedaba Uno o otro Por ahí De verdad Ese tierra de sombras Fue bastante justo En algunos aspectos Y hasta donde Hasta donde llegué Ustedes van a ver Depende del tiempo En el que Pase este video Veo si meto Más tierra de sombras O meto Uno que otro fail Porque tengo un fail Tengo un fail guardado Que ese Ese de verdad Me dio Me dio mucho dolor de cabeza Cuando me pasó Pero yo creo que Se los voy a meter Al final de este video Y si este video Llega a Ta 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 200 likes Le subo el resto De tierra de sombras Que tengo guardados Y también que sepan Que se viene pronto Un video hablando Sobre la nueva actualización Estoy probándola Y estoy viendo Que Que les podría comentar Que nadie sepa De momento Va a ser muy difícil Porque yo creo que Todos ya saben Todo acerca De la nueva actualización Pero Que sepan Que si va a existir Ese video Por aquí En el canal Ok Y este piso También Este piso También me costó bastante Creo que De este Es donde tengo El fail Si si Creo que es de este Donde tengo el fail Y se van a ver Que son estos Otros personajes Este piso También es muy complicado Aquí es necesario Tener un liderazgo Que te quite Las mermas Por eso metí a Malekith Que por cierto Muy buen liderazgo El de Malekith Pero este es otro Piso de esos Que te tocan Y uy Como que te Pum 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 Te dan en el Culipandi Sin hacer De verdad O sea que llegan Y te dan Duro contra el muro Y Estos son de esos Pisos que dices Diablos En Marvel Para que inventaste Pisos así De rompeculipandis Pero Se pudo pasar También Si no No estuviera En el video Claramente Pero Si Se pudo pasar Por fin Este es el piso Número 24 Y yo ya estaba Súper emocionado Digo Bah Que esta tierra de sombras Si me lo voy a pasar Que quien sabe que Pero Nadie va a poder saber Podrán deducir Pero nadie va a saber La verdad absoluta Al menos de que este video Llega a 200 200 likes A 250 No me acuerdo Cuantos dije Pero miren Si llegamos a 200 likes Yo les subo la otra parte Apenas los cumpla Lo voy a editar Después de este Para tenerlo listo Y podérselo subir Apenas lleguen a 200 150 likes Que se que van a llegar El mismo día Que lo estén viendo publicado Entonces Se los publicaría Al día siguiente Te desparece Entonces Pues ya nomas Dependerá Del apoyo Que le quieran dar A este video Y pues ahora Vamos al piso Número 25 Y el último piso Y el último piso Que van a ver En este video Como vieron Este es mi equipo Chica luna de líder Para que me potencie El ataque de tormenta Y al 2099 Para que me meta Todos en las telarañas Que por cierto A mí me equivoqué Y empecé utilizando Al 2099 Cuando quería utilizar A tormenta Y si se fijan Me empezaban a bajar Muchísima la vida Si no fuera por el 2099 Este piso No me lo hubiera podido pasar Ya saben que Tengo un problema enorme Con mis cromos Y como que a veces A veces no Necesito 100% confirmado Sacar nuevos cromos Y de los nuevos cromos Que hay cromos Que se ven La portada se ve Bastante interesante El efecto del cromo No lo conozco Por eso les digo Que estoy investigando Un poco más la actualización Para traerles un video Lo más este Lo más informativo posible Y para que vean también Con qué pisos Con qué personajes Me paso los pisos De tierra de sombras Y para mis cromos No son una gran cosa Me falta muchísima recarga Muchos de mis personajes Aún no tienen urus Y entonces Pues debería de ponerles Urus de recarga Para que me sirviera Y pues de esta segunda parte Pues fue pan comido Ni tardó nada Ahora déjenme Les comparto El fail que les comento En el piso este En el 23 Creo que fue En el 22 23 No me acuerdo Que de verdad Este fue Esta era la primera vez Que lo jugaba Metí inferno Porque según yo Es buen personaje Me falta subirlo a tier 2 Para este nivel de piso En tier 1 Ya no me sirve De nada Como pueden ver El daño que les ocasionó Fue mínimo Por suerte Todavía tenía otros personajes De fuego Pero lo importante Que quiero que sepan aquí Es que vean El final El final Porque esto es un fail Un fail Pero de los gordos O sea Es de esos momentos En donde Ves que todo está saliendo A la perfección Y te confías Y empiezas A creerte Que eres el mejor De todos Como ven ahí Me queda solamente Headstorm Y todo el show Y que pasa Que empieza a salir Todo bien O sea Empieza a salir Todo bien Y dices Bien 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 Que va muy bien Me falta un poco De recarga Pero se puede Yo confío Yo confío en el poder Que se puede Se puede Es que vean Vean nada más Vean la vida Veanle la vida Veanle la vida O sea La vida por favor Está pasado Está pasado Nos queda carnage Está pasado Ah Que no Que el ataque Se metió debajo del piso Y me salió Y me dio Por el Ahora te voy a invitar A que si te gustó Este video Le des a la bolita La imagen de mi canal Para que te suscribas Si aún no lo sabes Deja tu like Para más videos Compártelo con todos tus amigos Te van a aparecer dos videos O ya te aparecieron dos videos En pantalla Puedes ir a ver Cualquiera de los dos Porque sé que cualquiera Te va a encantar Así que Vámonos a ver otro video Woo